Dijeron Razz y mis comentarios van a Razz de cancha Tranquilo el legendario, como un balón al centro Y te apuesto que te meto a poner como balas de sicario De sicario y te echan con la roca Te creen la gran avalancha y ahora traspaso como los tiros de la foca Porque siempre que ahorita de rap ya te descoloca La avalancha es plan, papá, como tu mente que ahorita ya se estanca Es esta que en el frío es frenesiva La avalancha te arrancha porque se va tu esquí Tranquilo, mira que avanzas y es dependiente La foca en las partidos antes fue suplente Es suplente que te arruina, no hablas de ti Pero ahorita yo soy gente baja tu autoestima Es como así, es como también estimo Hay muchachos, pero estimadamente ahorita también es como yo soy su ruina Eres la ruina del imperio incaico Pero no eres extraterrestre que aquí te estanco Porque soy el noctámbulo que va avanzando Y por la noche este rapero aquí nunca diámbulo Diámbulo, ¿y qué va a ser? Voy a ir al imperio incaico, tremenda roca Que se piensas cómo vas a mover Pero no vas a poder ¿Cómo vas a ser? Hago el imperio incaico que traigo Te va a dejar caer Va a dejar caer en el básculo Tengo cuerpo de rondo, pero no pasa el de doce ángulos Tranquilo, voy avanzando y es la piedra Venenosa, venenosa, porque soy la hiedra ¿Sabes cómo yo estoy? Que lo conecto ¿Cuáles doce ángulos? Al final ninguno tiene un ángulo recto Así como tú y tú termino Pero igual estoy que te desconecto Práctate como también no canta ningún concierto Tiempo, tiempo De rap soy quien lo despide Ojo ese ángulo se cae tan fuerte Que se ve dolor Deja la risa que me domine Soy como también cholo Estoy que lo descoloco al cholo Y como, llena como moncolo, te quedas solo Vengo con la banda sónica Hago radiografía a tu cuerpo Pero no puedes con mi placa tectónica Tranquilo, vas en la pared y en la riel Pero es un tren descarrilado Que aquí siempre va a perder Es la metáfora Mi placa tectónica se mueve Porque yo traigo el mapa de la cenósfera Así como, ya lo verás Con el barco así es como también tu placa tectónica No tiene nada El volcán y pongo la sanción Pero mediante la temperatura es por su evolución Tranquilo, avanzo y te pongo la sanción La sentencia, pero tu rap Pero mi mente siempre está en erosión En erosión y así es como no llorones ¿Cuál es la temperatura? Yo tengo más electrones Porque nunca estoy ahí que me derrito Como el loro aguacito Pero así es como tener un color Y así Dios los quinto Llorones esta bitch Juega la corte Pero te vas corriendo Como si fueras Twitch Tranquilo, mira Es como sífilis Yo soy el tumor Porque arranco y mi rap Como mi bilis El crack en el trap Siempre va tu cuerpo consumiendo Tranquilo, mira Que yo me voy exigiendo Porque tengo el potencial Y siempre la potencia Tú pierdes el esencial Por perder tu esencia Esencia, pero jamás invito Cualquier acta de cuenta Después dicen Porque mi hijo salió adicto Es como de fiel Yo sé que no rimas Tu convicto Sin embargo Tú estás acá presente Pero yo soy el que así existo Adicto, pero no te mantienes Se nota que en tu familia Hay envidia Porque crece en los genes Tranquilo que siempre te quemas Eres un corta vena Curco, ven Pero te pierdes en tus venas Ven así es algo crónico En cambio tu familia Hoy van a borrarte De tu árbol genealógico Partecita de que tu rap Es algo ilógico Sin embargo San vicio Te voy a dar clases De teórico Tiempo, tiempo, tiempo Aplausos Esa es Buena batalla Ahora sí Jurado 3, 2, 1